Mi nombre es Raimundo Cuauti y en mi calidad de vocero de la campaña de nuestro candidato Víctor Rodríguez en el municipio de San Andrés Cholula, hemos convocado a esta rueda de prensa para hacer notar a la ciudadanía en general en relación a la nota del día de ayer que sale en medios nacionales del desmantelamiento de un narco laboratorio que se encontraba situado en la zona de Morillotla, en San Andrés Cholula, en el cual se fabricaban dulces con fentanilo, con otro tipo de sustancias prohibidas, cristal, se encuentran armas, se detienen a tres personas que se eran buscadas incluso a nivel nacional en nuestro país y aquí la cuestión es hacer hincapié en que en la zona conurbada y en lo que vemos aquí en la ciudad de Puebla con el caso de Tania N y también la forma en que el PRIAN viene operando es en conjunto con estos grupos delictivos porque ahora vemos que en San Andrés de forma deliberada un narco laboratorio es desmantelado por la Guardia Nacional, es decir, tiene que venir la autoridad federal a poner orden en los municipios como San Andrés Cholula y que es un narco laboratorio pero no queremos pensar que haya más con el consentimiento de las autoridades municipales y pues que esto es lo que está generando toda esta ola de inseguridad que estamos viviendo en San Andrés Cholula para todos los jóvenes, ustedes saben que San Andrés es un municipio eminentemente universitario en donde estas personas encuentran estos nichos de negocio a donde pueden vender y ofertar este tipo de productos, entonces queremos denunciar esa situación de que en San Andrés Cholula el gobierno consiente este tipo de cosas y hoy hacemos un llamado al gobierno estatal al gobierno federal para que tomen cartas en el asunto y se investigue a fondo estos casos y en caso de que haya más de este tipo de narco laboratorios o este tipo de acuerdos queden al descubierto y aprovechando la situación electoral, pues obviamente que la gente note este tipo de forma de hacer gobierno del mundo tlategui en San Andrés Cholula. Eso es lo que tenemos que decir. Gracias. Muchas gracias, Ray. Vamos a escuchar ahora a Elitellis, candidata a...